Hola amigas de Presita, soy Vale de nuevo. Este día estoy esperando a una gran invitada. Ya van a ver de quién se trata. Y mientras espero, voy a hacer algo que me encanta. Voy a bailar. Bueno, amigas de Presita, y ahora estamos con nuestra invitada. Hola, amigos de Presita. Vamos a comenzar con la pregunta número uno. ¿A qué años lograste hacer el split? El split. Mira, yo creo que lo hice cuando tenía como ocho. Yo todavía no me he logrado así. Tienes que trabajar todos los días y estirarte mucho, y ya vas a ver que vas a poder. Ok, voy a intentarlo. Ok. ¿Por qué quisiste ser bailarina? Porque me encanta la sensación que tenés cuando estás en el escenario, y no solo cuando estás en el escenario, pero también cuando estás bailando. Es algo súper lindo que te deja ser libre y puedes transmitir muchísimas emociones. A mí también me gusta mucho jugar y estar en el escenario. ¿Cómo lograste hacerte famosa? Bueno, Vale, mira, yo creo que cuando trabajas mucho en algo que te gusta, y todos, todos los días le dedicas tiempo, entonces empezas a sobresalir en lo que haces. Y pues creo que así fue que pasó. Trabajé un montón, y me hice famosa, como decís tú. ¿Cuál fue tu escuela de danza? Pues mi escuela de danza fue la Fundación Ballet de El Salvador, y he tenido varios maestros. Mi primera maestra fue Mayra Villa Corta, y ahora tengo clases con el director de la compañía, que es Orlando López, y también la maestra Alcir Alonso, que siempre ha sido mi mentora. ¿Y tú? La mía es la Escuela Nacional de Ballet. ¡Wow! ¡Súper! Y ahorita estoy con mi Georgina. ¡Wow! Diana, yo te voy a hacer unas preguntas y vas a responder con lo que más rápido se te venga a la cabeza. Ok, vale. Número uno, ¿qué soñabas de niña? De niña soñaba mucho con ser diseñadora de modas. ¡Wow! ¿Y ahora eres? Bueno, ahora soy bailarina y también soy diseñadora, pero no de moda. ¿De qué eres diseñadora? Diseño vitrinas para tiendas. Dos, ¿cuál era tu juguete favorito? Me encantaban los Hula Hula y también los altacuerdas. ¿Cuál fue tu último viaje? Acabo de ir a Nueva York a ver el ballet. ¿Qué viste? ¿Qué tipo de ballet? Vi al New York City Ballet y fue súper lindo porque tienen unos bailarines espectaculares y vi a una de mis favoritas que se llama Tyler Peck. ¡Wow! Yo también la conozco. ¿Cuál es tu obra favorita? De ballet, el cascanuezo. ¿Y cuál es tu cuento favorito? ¿Mi cuento favorito? Pues no, hay ballet de este cuento, pero me encanta Aladdin. Ese también me gusta a mí. ¿Cuál es tu color favorito? Me gusta mucho el color azul. ¡Uy! ¿Cuál es tu tutú favorito? Mi tutú favorito es el del lago de los cisnes. ¡Oh! Ese es muy bonito. Nunca he bailado el lago de los cisnes, pero sí he soñado en hacerlo. ¿Cuál es tu cosa favorita del ballet? Lo que más me gusta del ballet es que es un arte y que te permite inspirar a las demás personas, hacerlas soñar. Y también, pues, me encanta bailar. O sea, no sé, me gusta todo bailar. Me encantan los tutús, las zapatillas, el teatro, todo, todo. Y mira, ¿qué es lo que tiene que hacer un niño para poder bailar ballet? Mira, lo que tiene que hacer es ir a clases, pero no solo eso, sino que también ser muy disciplinado, ir todos los días. Yo creo que no solamente hace falta talento para poder ser bailarín, sino también mucha, mucha disciplina y ganas. ¡Guau! Vaya, esa es la última pregunta. ¿Qué es lo más importante que has hecho en tu vida? Es una pregunta bien difícil, Vale, pero yo creo que de lo más importante es haber tenido mucha constancia en este arte que tanto me gusta y poder ser parte de una gran generación de bailarines y poder inspirar a las futuras generaciones y trabajar cada día para ser mejor. ¡Guau! Un mensaje para los lectores de Pésita. Bueno, yo los quisiera invitar a que vayan a ver el ballet y que si les llama la atención, también que se metan en clases. Siempre es súper lindo tener un país que tenga a muchos jóvenes que les interese el arte. Creo que eso nos hace una mejor sociedad. Así que, nada, invitarlos a que vean el ballet y a que también sean bailarines. Muy bien. Yo ya puedo bailar un poco de ballet, pero ¿me puedes enseñar un poquito más? Por supuesto, Vale. ¡Puí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!